Hola, cooperamos desde casa. Esta mañana les traigo el cuento de la O, un libro increíble, infantil además. Es un cuento, el cuento de la O. Me van a ayudar a decir O en cada página, dependiendo de los dibujos. Porque este libro, más ni menos, se trata de un libro sobre la biodiversidad. Un libro sobre la biodiversidad. Entonces, vamos allá con el cuento. Queridos amigos, ¿creemos que es una mano así? ¿Verdad? ¿Es una mano? Pues sí, yo creo que es una mano, pero ¿qué hay detrás de esta mano? A ver, vamos a ver. Tenéis que gritar O conmigo, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver qué hay detrás de la mano. Oh, una mano sujetando un cocodrilo. El cocodrilo tiene una taza de leche caliente, porque además vemos el vapor, ¿no? Oh, una mano con un cocodrilo y el cocodrilo con su taza de leche caliente. Es una taza, habíamos dicho que es una taza, que sí. Bueno, esta taza ya no es de leche, sino de café para los mayores, ¿no? La leche era para los menores y el café, la taza de café para los mayores. Si vemos que es una taza, sí que es una taza de café. Ok, pero ¿qué hay detrás de esa taza de café? Vamos a averiguarlo ahora. Lo tenéis que decir conmigo. Oh, oh, del gran misterio. Oh, un buque. Un buque con su banderita y su pececito ahí en la mar, observando cómo pasa el buque. Wow, un pececito, hemos dicho. Sí, observando un buque. Ah, sí, un pececito. Pero, ¿es un pececito de verdad? Vamos a averiguar. Pero tenéis que ayudarme con la O, ¿vale? Ya que es el libro de la O. A ver, si es el pececito de verdad. Mira, con su burbuja y otro. Ah, oh, una oca con una pinza. Una oca preciosa con una pinza de madera, ¿no? ¿A que sí? Muy bien. Si decimos que es una pinza, porque aquí está la pinza, ¿qué hay detrás de la pinza? Tenemos que averiguar y tenéis que visitar conmigo. Oh, a la de tres. Una, dos, tres. Oh, la pinza se ha convertido en un pez que quiere comerse una manzana. Una manzana verde, una manzana silvestre natural, ¿no? ¿A que es la manzana? Sí, yo creo que es una manzana, porque es verdad que aquí está la manzana. La manzana pasa a la página siguiente. Pero, ¿qué hay detrás de esta manzana? Vamos a averiguarlo ahora, tú y yo. Pero, no olvides de decir, oh. Oh, no era una manzana. Era el culito de un niño. Un culito verde, el niño con su red de caza, caza mariposa, y un zapato. Un pie de zapato. Pero, hemos dicho que es un pie de zapato, ¿verdad? Sí, que es un pie de zapato. Pero, ¿qué hay detrás de ese pie de zapato? Lo vamos a averiguar tú y yo. A ver, no se olvides de decir, oh. Oh, un dragón besándose a la luna. Wow, qué precioso, ¿no? La luna preciosa. El dragón verde. Hemos dicho que es una luna. A ver, sí es verdad. Sí que es una luna. Sí que es una luna. Pero, ¿qué hay detrás de la luna? No se olviden de decir, oh. Oh. Una pitón o una mamba. ¿Qué es? Adivínalo tú. Además, con una raqueta de ping-pong. Una raqueta de ping-pong, ¿de verdad? A ver. Sí que es una raqueta de ping-pong. Hasta vemos la bolita blanca y todo. Wow. A ver, ¿y qué hay detrás de esta raqueta de ping-pong? ¿Qué hay detrás? Lo aderiguamos todos juntos. No se olviden de decir, oh. Oh. Una avioneta fumándose su pipa. Una avioneta roja con sus alitas verdes fumándose su pipa. Y es una pipa de verdad. Sí que es una pipa. Pero, ¿qué hay detrás de esa pipa? ¿Qué no adivina? ¿Tú? ¿Tú o tú? A ver. Entre todos lo vamos a hacer. No se olviden que estamos trabajando en equipo. ¿Vale? Trabajando en equipo. Trabajando desde casa. Colaboramos desde casa. ¿Vale? A ver. La pipa. La pipa. No se olviden de decir la oh. Oh. El gatito. Miau. Con su tacita de agua queriendo cepillarse los dientes. Hasta los gatitos ya se cepillan los dientes. Y tú, chico, también debes hacerlo después de comer y antes de acostarse. ¿De acuerdo? Que es aconsejable cepillarse los dientes antes de acostarse. Lo tienes que hacer todos los días porque forma parte de la higiene. ¿A que sí? Hemos dicho taza de agua, un vaso de agua con un cepillo dental. A ver. ¿Quién lo adivina? ¿Qué hay detrás de todo esto? A ver. No se olviden de decir la oh. Oh. Un elefante que no es el mer. Un elefante no el mer. Con su cajita. Hemos dicho que es una cajita, ¿verdad? Además con un payaso. ¿Qué es lo que contiene? A ver. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Quién lo adivina? Tú, 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 tú y tú. A ver. ¿Quién lo adivina? Pues lo hacemos todos. Ya que somos un equipo. A ver. Una carroza. Pero antes debemos decir la oh. Una carroza con una flor hermosa. Y el caballo gris de Sid. ¿No? Sid. A ver. Y la rosa esta. La flor esta. Vamos a regalar a la princesa más hermosa que está en la sala. Muchas gracias, chicos. Y colorín, colorán. El cuento se acabó. Gracias por aprovechar. Gracias por pasarlo bien con ese cuento. Y el libro de la oh va a descansar. Muchas gracias, chicos. Espero que lo hayan pasado bien. Y que nos veremos en la próxima. Chao, chao. Adiós.